Me emociono, me emociono en la vida Un momento, eh Un momento Ya está, vale Muy buenas chicas y chicos Nada, que he empezado ahí tosiendo porque es que me emociono Me emociono en la vida y me entra a tos, tío Aquí estamos chicos en un nuevo video Estamos en el Star Wars Battlefront Y Dante ¿No dijiste que habíamos hecho un gameplay Del Call of Duty Infinite Warfare? Sí chicos, tranquilos Porque no va a faltar El Infinite Warfare, vamos que Tranquilos, me vais a escuchar gritar En el Infinite Warfare ya porque Ya me lo imagino, ¿no? Porque se entraron en Call of Duty y gritar, ¿no? Porque Porque son el campeón, son el Call of Duty Bueno, ya paro con la tontería Porque Es que es impresionante Pero bueno chicos ¿Por qué Estoy aquí otra vez grabando Star Wars Battlefront? Vosotros sabéis de que rara vez suelo grabar ahí O sea, tantos gameplays del mismo juego, ¿no? Pero esta vez voy a hacer una excepción, ¿no? Porque es una ocasión especial ¿Es una ocasión especial? ¿Por qué? Básicamente porque han Ha salido el trailer de La revelación de Del The Last Jedi, ¿no? Que es el episodio 8 de Star Wars De la película Bueno, que aquí sería traducido Los últimos Jedi, ¿no? No sé por qué está en plural Los últimos, pero bueno Ellos sabrán ¿Por qué? No sé por qué siempre, pero bueno Y bueno chicos Resulta de que La gente de EA, ¿no? Como son tan buenas personas Entonces han puesto Han puesto gratis los DLCs Sí, sí O sea, vosotros sabéis Los cuatro DLCs que están en el juego Que bueno, que es como un pack, ¿no? O sea, es como un pack que Que lo puedes comprar Que te vienen con los cuatro mapas Con personajes Que te viene una burrada Ese DLC Que solo O sea, solo han metido un DLC En este juego Pero vamos Es un DLC de la hostia ¿Sabes? O sea Creo que por 20 o 30 euros Vamos, te vienen un montón de cosas Te vienen armas Te vienen personajes Mapas Buah De todo, chaval Impresionante Pero bueno Aquí estamos chicos En el Star Wars Master Formula Y bueno, básicamente Para probar los nuevos mapas ¿No? Ya tú sabes, brother Lo que sí chicos No vamos a tener estos mapas siempre ¿No? Porque ya Ya me han O sea, ya han avisado De que Van a poner Los mapas De los DLCs Para que lo pueda jugar Todo el mundo Sin que tenga que pagarlo Pero Lo voy a poner Por tiempo limitado Lo voy a poner Este fin de semana ¿No? Que hoy Cuando estoy grabando esto Es sábado Y domingo O sea, solo vamos a tener Dos días Para probar todos los mapas Yo no sé cómo lo voy a hacer La verdad O sea, no sé si Es una locura, ¿no? Pero bueno chicos Vamos a empezar Madre mía Eh, bueno Ahí está cargando cositas Eh, Multiplayer Bueno, ahí estáis viendo La lista de partidas Del pack de expansión Tenemos el borde exterior Eh Sí, el mapa Los mapas Del borde exterior Eh, Bespin La estrella de la muerte Y Scarif ¿No? Vamos al borde exterior Chicos ¿Y por qué vamos A borde exterior? Bueno Porque vamos a jugar A héroes y villanos Que vosotros sabéis Que es El modo de juego Que a mí me encanta ¿No? Resulta que A todo esto Me enteré ayer Por la noche Se me dio por mirar El juego ¿No? Resulta que me entero De eso Tío Pusieron todos los Los cuatro Estos DLCs Los cuatro mapas Los han puesto Uy Ya lo han liado Vale, sí Los han puesto gratis ¿No? Así que bueno Chicos Vamos a probar A ver qué tal Qué tal sale esto Héroes y villanos Voy a buscar partidas Espero que no esté Muy empezada Eso lo primero Oh Soy del imperio Perfecto Vamos a ver Qué Mapita nos toca Ah El de canales De Soros Que este no lo Lo jugué una vez Pero vamos No me sé nada Del mapa O sea Voy a manquear Como Como Ah Por cierto También Ahora que me Ahora que me Me acuerdo No solamente han metido Los mapas Sino también han metido Dos héroes Que están en el DLC Que O sea No los puedes jugar Si no No tienes comprado El DLC ¿No? Han metido A Gredo Del bando Del imperio Y de los rebeldes Han puesto A Nien Noom No sé si os acordáis De ese De Nien El que pilota Lo sé El que pilota El X-Wing O el A la X Como le queráis llamar Que está Que está ahí Con las naves Ahí dando caña Y bueno Básicamente Es ese personaje Ya seguramente Cuando lo veáis Ya os vais a acordar De él Si está muy empezada Chicos De esto Que ya llevan Tres o cuatro Rondas Ya empezada Ya tendré que cortar Porque Porque así no se puede En la vida Si os habéis dado cuenta De que tengo ya Puesto Ya he conseguido El soldado Sombra Porque ya he llegado A nivel 50 Bueno No está tan empezado Ahora vamos a hacer Aquí soldado de la muerte Tampano Oh Hay otro aquí Soldado de la muerte Si Somos los putos Es que está muy chetado Tío Soldado de la muerte Por aquí abajo No sé dónde está ¿Dónde estás compañero? Ah Estás ahí ¿Qué te parece este asalto A mano armada? Ven aquí Ay Me cago en todo Mato Jin Vale Vale Vamos con el emperador Emperador Hay que cubrir al emperador Uf Le queda poquita vida Al emperador Queda poquita vida Me cago en la puta Que no muere Tío No quería morir Hola chaval Pero este que bukake ¿Qué es? Y maté al otro Pero al que estaba detrás No lo pude matarte Joder Si es que era un bukake Eso loco ¿Cuántos vinieron ahí? Favor Bueno Estáis viendo aquí Mi traje Que todo O sea Soy como un trooper Normal Vale Ahí está ¿Veis? Ese que han añadido Ni en Noob Soy como un trooper Normal Pero nada más Que todo Con el traje negro Es una pasada Estoy haciendo cosplay Del soldado de la muerte ¿No? Porque El soldado de la muerte Y el soldado sombra Son como Casi Casi iguales O sea O sea Lo único que cambia Es el casco Bueno Y que el soldado de la muerte Se la juega Porque el tío No tiene mochila En la espalda ¿No? Pero bueno Vamos a ir a Brothers and sisters Bueno Vamos a tratar De hacer un salto Espectacular aquí Uuuh Ay La otra vez Me subí el tubito De ahí Ay no 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 Ay Lo he llegado a haber matado A veces te juro Se me gira la cámara Así De una manera Media extraña Y a veces Los mato Los mato sin mirar Es impresionante A ver si me logro Subir al tubito Tubito No Ni de coña llegué Nuestros containers Ay Dios Pero Por favor Deja ya de campear Ah bueno Que es la última Entiendo Se entiende el campeón Se entiende Yo también campearía Si fueran los tíos Tú macho Con todos Dos a uno Vamos 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 Papete A ver si me puedo elegir A Gredo Yiii Gredo Que bueno Yo he probado Los dos A Nien Y a Gredo Y la verdad Es que Por habilidades Así y tal No sé Me Creo que Está más chetado El Nien No La verdad Ahí está el papito Papito Vader Se han quedado Aquí en plan Venga venga Vamos a darles caña Lo que sí Gredo Corre rápido Es muy bueno Así para Para escaparte Y tal Porque madre mía O sea Vosotros veis Como correr rápido Es impresionante Una locura Gredo Yo creo que hasta ahora Del O sea Del bando Del imperio Que he visto A ver Esperad Que tengo aquí A Han Solo Uy Espérate Que me cae A Han Solo Pumame Lo cargué Chaval Dante único Ha derrotado A Han Solo Vámonos Vámonos Lo bueno Es que Gredo Tiene como Granadas infinitas Ay que te has quedado Sin escudo Ay que pena Lo de los disparos Precisos No se como funciona Esto todavía Ay dios Que coño Me tiraron a un trooper En la cara Y por qué Por qué ese abuso Lo que Si estoy viendo Que Gredo Pierde vida Muy rápido No se por qué La verdad O no se si será Cosa mía No se No se si es porque El enemigo Tiene Tiene un arma Que es la poronga ¿Dónde coño está? Ah vale Está saído Ahí está Ahí va Tío Ya me van a matar Y encima Chewbacca Que Te juro De los rebeldes Chewbacca Es el más chetado Tío Es el más chetado Tiene una puta ballesta Que ni Darth Vader Puede parar los disparos Te lo juro O sea Y un día fue Darth Vader Ahí Y le estaba bloqueando Los disparos A Chewbacca Y aún así Me hacía daño Os lo juro Os lo juro Chaval La puta ballesta De Chewbacca Es la clave Ni Luke Ni el elegido Ni la madre Que parido Que parido chaval Chewbacca Ya está Chewbacca El puto amo Tío Madre mía Tío Es impresionante Y claro Se ponen ahí En la burbuja Tienen Tienen escudo infinito Bueno Y Darth Vader Me encanta Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta ¿Cuántos somos En la partida? Ah bueno 23-9 Chaval Va el primero Del equipo Y otro que va 25-6 Hostia chaval Batman 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 Va el primero De los rebeldes Lo que es algo Que me he dado cuenta Algo que me he dado cuenta De De esto ¿Cómo se llama? Del modo este De héroes y villanos Cuando lo estoy jugando Aquí en el DLC Me he dado cuenta De que se pueden elegir A cuatro Vosotros estáis viendo Arriba Donde pone el tiempo Las rondas Que han ganado Y tal Ahí puedes elegir A cuatro héroes Y a cuatro villanos Es una cosa muy extraña Porque en los En los mapas normales Solo puedes elegir A tres No sé si será Porque el mapa Será muy grande Y por eso Tendrás opción La verdad No tengo idea Me mata Luca Ahí con el empujón Y ya está Uff Con mucho pepazo Vamos a ir corriendo 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 Uff Me tengo una droida Bueno Ya está Ya perdimos Solo queda Boba Fett Toma 225 puntos Alguien comió Mi granada Yo lo sé No habrá muerto Pero alguien comió Mi granada Uff Solo queda Luke vivo Vale 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 Luke y Boba Fett Madre mía Esto puede ser épico No tengo por culo En la cabeza Le di chaval Le di en la cabeza Desde ahí Que me estás contando Por favor Pero esto que Vale Quizás tendría que poner Esto por aquí Más o menos Vamos a poner aquí La torreta No se puede desplegar Tío Ahí está Joder Ahí la torreta Y campera Vamos a colocarla aquí Vamos a coger esto Un puto cañón Un puto cañón Que es lo más Inútil Que te puede tocar Aquí en Heroes y Villanos Si te tienes que mover En este modo No sé si alguien Se va a elegir Vale sí Se han elegido Me dijo El papito Vader Entonces Vale Vamos 3-2 3-2 Acordaros Siente el poder Del Siente el poder De Cristian Vale Yo me voy aquí Con el director Director Ven aquí Perfecto Perfecto Uy Ahí viene Cuidado Espérate Vamos a hacerle Vamos a hacerle La técnica Ahí A Leia Ahora que está ahí Distraída Disparando Vamos a hacer así Vamos a subir Por la escalera A ver si la pillamos De sorpresa ¿Qué coño? ¿Dónde se ha ido Luke? Ah se ha caído Vale Me supo que a veces Pasa eso Se me queda bugeado La espada Y estoy como ¿Veis? ¿Veis que me está quitando Me está quitando vida Chewbacca? Y le estoy parando Las balas Es puto Impresionante Bueno 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 Él me está disparando Ahí con ¡Vamos! 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 ¡Matamos a Luke! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Madre mía! ¡No lo quería matar! Al guardaespaldas Vale Solo queda Leia Y Chewbacca ¡Los Chewbacca! ¡Como revienta! Madre que lo parió Es que tenemos que ir juntos Para Chewbacca Porque es imposible Es imposible Vale, vale, vale Ahí va Gredo también Madre mía No me queda vida, tío Estoy jodido Puta madre Corre, corre, corre Necesito regenerarme Bueno, Gredo está más jodido que yo Pero voy a tu mentir Papi, tío ¡Ay! No mates a tu padre No, mates a tu padre No, mates a tu padre ¿De coña está? Agua Que no le di Me encanta Me encanta, tío Le tiré la espada Pero no le di Fue en plan En plan troll Voy a hacerte sufrir Apaga la espada Apaga la espada Que está más cantoso Eso, si no Me parece que está un poquito Toma Y la mato yo Mate a mi hija No, no, porque Es que no se quería unir al lado oscuro ¿Qué querías que hiciera? Tenía que matarlo Vale, siguiente ronda Fue, es una pasada el traje del soldado sombra Es que es Madre mía Es un espectáculo Es un espectáculo Por favor Y hay otros dos también Con el Todo el mismo Vamos, vamos, vamos Tenemos que ganar, chicos Estamos en la ronda de ganar, ¿eh? Cuidado Vamos cuatro o dos Hay que ganar Maldita sea No podemos dejar que los rebeldes nos ganen Estaban con la situación Por favor, Dios mío Creo que me van a matar Sí, me van a matar Menos mal que me tiró el escudo Ahí el director Director, director, por favor Tírame un escudo Me mató con mi misma arma, ¿eh? Oigo Ay, Dios, chaval Ay, Dios, que viene Luke Ay, Dios, que viene Luke Ya está, me mata Uff No me mató por poquito Estoy a 24 de vida, madre mía Madre mía Que estoy a 24 de vida La cosa se pone Interesante Emperador Sí, yo creo que ahora que estoy Analizando a O sea, analizando mentalmente Eh, Darth Vader ¡Ay, Dios! Me dio con la cuchilla del arma Sí, yo creo que ahora estoy analizando A Darth Vader El emperador Y a Boba Fett Eh, yo creo que Bueno, y Gredo también Porque vosotros habéis visto De que antes he jugado con Gredo Yo creo que de los cuatro Estoy diciendo con los que he jugado, ¿eh? O sea, yo no sé cómo serán los otros Hostia, el fusil, chaval Esta arma me encanta, tío A ver si lo logramos pillar a uno Espérate A ver, ¿dónde están? Es que no sé dónde están, ¿eh? Ahí va No, tío Me cago en todo, tío Y me viene otro Es que lo estoy reservando Para el... Para el... Para el héroe, tío A Neil Noon Solo queda él Hostia, Boba Fett Y Neil Noon, chaval El que lleva a Boba Fett Es el puto amo Porque siempre queda Superviviente ahí En plan Siempre queda superviviente, tío Qué puto pro A ver si logro pillar a alguno, tío Vamos, muere Ahí está ¡Ay! Miren por detrás Miren por detrás, loco Estoy viendo uno aquí Vale, espérate Voy a darle aquí con el... Le quité como un cuarto de vida El fusil destructor es la hostia O sea, tiene solo un tiro Pero ese tiro es como... No sé Como un lanzacohetes, por lo menos Para que os hagáis una idea Es muy épico ese tiro, tío Claro, estaba tan cerca Que obviamente la explosión me afectó a mí Morí Pero le quité un cuarto de vida, chaval O sea, fue... ¡Pium! Ahí lo maté Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Jugando al nuevo mapa Luego ya traeré más No os preocupéis Porque... Es moito, moito épico Así que bueno, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Seguramente de Star Wars Battlefront Porque ahora voy a estar estos dos días Ahí viciándome Así que bueno Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!